Lady Camones también, en su condición de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo que cabe la posibilidad de ser citada o de ser trasladada, llevada para declarar y ser cuestionada tanto la presidenta de la República como la fiscal de la Nación. Ambas tienen denuncia y acusación constitucional. Escuchen a Lady Camones. Bueno, en las tres denuncias que se han dado cuenta el día de hoy respecto a los últimos hechos, hoy día hemos dado cuenta de que aquí tenemos 10 días hábiles para poder presentar el informe de calificación que se sustentará y se debatirá aquí por el Pleno de la Subcomisión. Luego de ello, si se declara admisible, eso sube a la Comisión Permanente para que la Comisión Permanente cite una sesión y pueda otorgándose el plazo de 15 días hábiles para poder hacer todo el procedimiento de investigación. Es decir, ¿podrían citar a la presidenta de la República y también a la fiscal de la Nación? Claro, son personas que están en estas denuncias como demandadas, entonces obviamente se les va a cursar la citación, si es que, repito, lo considera así también el informe del congresista que fuera delegado.